La semana pasada lo que es el nivel superior, el cursillo de ingreso para los alumnos de primer año y también con las mesas de exámenes para los alumnos de segundo y tercer año. Queremos recordar que nuestras carreras todavía hay cupo para poder inscribirse. Recuerdo que las carreras son analistas de sistemas de computación y técnicos superiores en administración. Las clases efectivas comienzan al igual que en el nivel medio el 5 de marzo. Entonces hay tiempo todavía para poder inscribirse o aquellos que tengan alguna duda se pueden acercar al instituto que estamos para atenderlos. O sea que las inscripciones son hasta el mismo día de comienzo de clase? Exactamente, sí, porque el cursillo es nivelatorio, no es eliminatorio. Sí, algunos de los espacios curriculares ya comienzan con el normal dictado. Entonces van a tener que ponerse al día con lo que ya se estuvo dando en algunas materias. Pero después no hay problema. ¿Cuáles son las dos, una de las carreras que ha sido, bueno, con más inscripciones de alumnos? La más elegida. Tradicionalmente la carrera más elegida en cantidad de alumnos es administración, técnico superior en administración. La carrera analista de sistemas mantiene la misma cantidad de inscriptos habitualmente. No es que tenga mucha cantidad ni poca cantidad, sino que se mantiene a lo largo de los años por suerte. Además es nuestra carrera con la que empezamos el nivel superior ya hace 28 años. ¿Cuánto les haría de laborar? ¿Qué dicen los alumnos? ¿Te encontrás después en la vida, en la calle? Sí, en realidad muchos de nuestros alumnos ya están trabajando. Entonces, bueno, lo que suelen hacer es, por suerte, apostar a algún emprendimiento particular o, si no, en mejorar su lugar de trabajo. Mejorar o apostar por otro lugar de trabajo en donde creen que pueden llegar a tener mayor crecimiento o potencialidades. Entonces, bueno, allí... ¿Otros jóvenes de otras localidades pueden ser que se hacen inscriptos? Sí, tenemos jóvenes de Dalmacio, de Perdiz, de Cabrera, de Carnerillo y, obviamente, por suerte, también Generaldeza. Bien, pero los mayores jóvenes son de aquí, de esta ciudad. Sí, en realidad sí, la mayoría de los jóvenes son de Generaldeza, pero siempre se mantiene el número de las localidades vecinas. ¿Exámenes en estos momentos se están haciendo de lo que fue el año pasado? Exactamente, se toma el turno de lo que es de febrero para los alumnos de segundo y tercer año de ambas carreras. Quería recordar también, ya que antes habías mencionado el tema de los alumnos que son de otras localidades, que al poder, digamos, el colegio, al poder facilitar también estar dentro del sistema del boleto educativo gratuito, es una forma importante de poder facilitar al alumno que pueda acercarse, venir, estudiar. Entonces, bueno, eso también es un dato a tener en cuenta. ¿Y hay horarios de colectivo que favorecen también a los chicos de otra localidad? Exactamente, tenemos horarios a partir de las 20 horas hasta las 12 de la noche. Entonces, en ese rango horario hay, además, después de las 12 hay horarios de colectivo. Haciendo un balance de 2017, ¿hay algunos que han abandonado? ¿Hay un porcentaje que se puede adelantar? En realidad hay un desgranamiento que es normal y natural, que siempre viene sucediendo. No es para naturalizarlo, pero que sucede en todos los niveles educativos. Y el porcentaje suele ser aproximadamente un 20% en lo que es primer año. Ya los que están en segundo se mantienen y en realidad el desgranamiento es hasta julio. Bueno, que es, quedan allí, suelen que alumnos que, por ejemplo, no han terminado su nivel secundario, ellos a partir de julio, si no tienen todas las materias rendidas, no pueden seguir siendo alumnos regulares del instituto. Entonces, bueno, eso también es un factor. Otro de los factores suelen ser aquellas personas que, bueno, no conocían mucho acerca de las carreras, empiezan a ver las materias y deciden que no es lo que ellos querían y otras por cuestiones personales. ¿Y en la noche es la misma modalidad con cooperadora, con el kiosco, digamos? ¿El instituto de la noche funciona lo mismo que diurno? Exactamente. Nosotros por la noche damos los mismos servicios que el colegio brinda, tiene los mismos servicios que en el nivel medio común, en el diurno. Tenemos kiosco, tenemos fotocopiadora, biblioteca... ¿Le pidieron algo esta noche? ¿Le pidieron algo para este año a la cooperadora? Este año todavía no, porque en realidad lo que ya se viene trabajando desde el año pasado es con un sistema que queremos informatizar todo lo que es la parte de gestión de estudiantes y la parte administrativa y académica. Entonces, bueno, cooperadora está haciendo una inversión muy importante en ese aspecto. Bien, bien. Y hay proyectos también de la cooperadora, ¿no? Con baño y galería. Esto también favorecería, ¿no? A lo que es a la noche. Exactamente. Ya hace unos años y ya este año se pudo concretar ahora con lo que es una galería techada para que permita tanto a docentes como a alumnos acceder a las aulas del fondo del patio porque, bueno, cuando llovía no se mojaba. Que es lo que también la idea es brindar eso también al alumno, que tenga las condiciones para que pueda sentirse cómodo para estudiar. ¿En cuanto a los exámenes, cómo vienen los alumnos? ¿Vienen rindiendo bien? Justamente, bueno, en el examen de febrero hemos tenido un número menor de inscriptos con respecto al año pasado, pero porque muchos de los alumnos afortunadamente han aprovechado el turno de diciembre, entonces han podido rendir la mayoría de las materias en el turno de diciembre, entonces en febrero se redujo el número. Pero bueno, vimos que no es que los alumnos no se presentan a rendir, sino que en realidad habían rendido antes. ¿Cuál es el valor de las carreras? Muy bien, en este momento estamos hablando de una matrícula de 900 pesos y van a ser cuotas también de 900. ¿Las dos carreras? Exactamente. ¿Es imposible hacer las dos en el mismo momento, no? En realidad hay personas que las pueden hacer y que las han hecho, pero les llevaría más de tres años, que es lo estipulado, porque obviamente se les tendrían mismos horarios en algunas materias, entonces bueno, se complicaría, pero se puede hacer, lleva más tiempo, pero se puede hacer. ¿Algún punto se unen en información? No, en cuanto a eso no, no tienen punto de contacto directamente, indirectamente lo tienen, pero no es que, puedes decir, hago una materia de una carrera y me sirve como validez para otra. Perfecto. ¿Hay algunos egresados que estén trabajando en el instituto, que el instituto los haya llamado para trabajar o no? Y en realidad todo lo que es nivel medio, tenemos varios egresados del nivel superior que dan clases en nivel medio que están en la parte administrativa, entonces bueno, allí sí, los tenemos desde hace varios años ya. ¿Alguna peregría? Nada más, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.